Miren este video de esta mocha de Santiago, que me mandó ese video y me dijo que la atracaron a ella sacando su dinero de ahí mismo del cajero. Dije, lo quitan todo. Pero oye, ¿cómo? Fue un tipo que se les pegó, dije, como con un papel, le dio una dirección y le tiró como un polvo arriba. Y ella de una vez le entregó todo. El truco que hay, que ellos te van a decir que con la dirección, y ahí te tiraron el polvo y te jodiste. Aparentemente parece ser como la misma vaina de la burundanga todavía. ¿Entiendes? Mira, mira la normal, como ella llega, y mira, mira, normal. Empieza a sacar su dinero, normal, mira, 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 observa bien. El tipo como que la estaba, entonces, ubicando. El tipo estaba ahí hace rato, mira cómo pasó, miren, 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 llegó ahí. Los señores, esos cortes que ustedes ven, eso hay que ver la vaina dura demasiado rato ahí, no podemos, porque si no va a durar 40 minutos el video. Mira, cheque, cheque, pero él tiene, él lo está esperando a que ella como que termine. Claro. Porque él tiene su papelito en la mano. Mira, como él está observando, topa, él ha utilizado su obra maestra, porque él tiene, él tiene el polvo en el papelito ya. Exacto, y yo van con el tigra, y que, ¿dónde queda esta dirección? Ese, ese papelito, mira, mira, mira cómo le tiró el polvo, mira cómo se queda ella de una vez en un estado de hipnosis, mira, mira. Mira, y ya ella no sabe de ella, porque eso actúa de una vez al instante, y ella empieza a entregarle todo. Mira el dinero como se lo quita, el dinero de la mano, mira. Mira, yo lo voy a enfocar, mira, yo lo voy a enfocar más cerca, tú, a ver, lo voy a poner más cerca, mira. Ay, madre, mira. Míralo ahí, mira, mira. Ella quitó el celular, ahí, fue el celular. ¿El, el, 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 el celular? Mira lo ahí que le quitó todo, mira, miren, el dinero. Ella está diciendo que se quema, mira. Sí, pero mira, como él está observando todo ahí mismo. No, él se despega, tú sabes. Mira, mira, está pagando un policía, mira, que ni cuenta se da. No, porque, él va al policía, él te lo afila, él mira cómo se despegó, mira cómo se despegó. Mira cómo pasa. Mira, 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 Juan, ah, no, ya, ese no es peligro. Mira, 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 mira cómo le entrega el dinero, mira, madre, mira, fue todo. Es así, eso, tú, así mismo, es que tú entregas todo. Mira, 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 mira cómo está ella, mira, agarrándose la cabeza, tú ve, mira. Que ella no sabía, ella no sabía de nada de ella. Mira, mira, señores, esto es la famosa burundanga, tengan cuidado, a nadie que se le pegue a usted, hay que pedirle dirección, no le dirección nada, manténgalo lejos de usted. Y más en el sitio donde hay dinero. Mira, tú lo que la gente pasa, mira, y ni cuenta se da, mira, de lo que pasa. No, porque ya están hablando normal ahí. Claro, porque dime tú, es que esa es la mejor forma de tú, de tú hacer una vaina, porque nadie le va a llegar que tú te vainas, porque es que las personas no hacen lo que tú digas. Exacto, pero mira, él le quitó la tarjeta también, mira. Ya, me sabía. Y le está diciendo que se ha quemado todavía, eh. Que esa es la que más, a ver si tiene más. Mira, ahí está él, ahora él que está ahí, mira. Mira, mira, intentando, dice, dame la clave, dame todo para mí, para intentar ver. Para ver si es verdad que no tiene más. Mira, parece que se dio cuenta que no tenía más, mira, ya, mira, parece que no, que no. Que está ahí, mira, mira, él le está indicando, mira, que se siente ahí, ya, mira. Que ya acabó, le dijo, siéntate ahí, quédate ahí tranquilita. Vengo ahora. Vengo ahora. Va, que ya, mira, 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 mira. Ya dura ahí. Mira, yo él tuvo que hacer otro corte aquí, porque dura como 15 minutos, senta ahí. Claro, ahí sí. Mira, que se le pasa, ¿entiendes? Tuve que adelantarlo, mira, lo voy a adelantar para que tú veas, ¿me entiendes? Porque imagínate, no puede durar todo ese rato ahí, porque va de la pila. Mira, mira, mira. Ese video me lo facilitó el tipo de allá, de allá del vaina, del establecimiento, donde dijo que pasó todo afuera. Exacto, mira, 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 se dio cuenta. Mira, llamando gente, llamando. Ustedes saben, esto es un video de Michael TV Chuy. Gracias.